Hoy me desperté con muchas ganas de salir a buscarte De mirar tus lindos ojos y decirte que no he podido olvidarte Pero hasta el cansancio me dijiste ya que somos punto y aparente Que no somos ya solo parte del pasado, que en vano será rogarte El corazón me dice que vuelva a intentarlo, que a veces hay que humillar ese Pero aquí está mi orgullo para aconsejarle que el mundo no va a acabar ese Ya intenté olvidarte de una y mil maneras, pero te sigo extrañando Será que llegó el tiempo de pagar mis deudas y el karma me anda cobrando Será, será, será que para siempre te perdí, que debo acostumbrarme a estar sin ti Será, será, será que en realidad estás mejor sin mí Será, será, será que de este sueño debo despertar y que tus labios ya no besaré jamás Será, será, será que el fin de nuestra historia muy triste será Pero hasta el cansancio me dijiste ya que somos punto y aparente Que nuestro amor ya solo parte del pasado, que en vano será rogarte El corazón me dice que vuelva a intentarlo, que a veces hay que humillar ese Pero aquí está mi orgullo para aconsejarle que el mundo no va a acabar ese Ya intenté olvidarte de una y mil maneras, pero te sigo extrañando Será, 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 será que para siempre te perdí, que debo acostumbrarme a estar sin ti Será, será, será que en realidad estás mejor sin mí Será, 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 será que de este sueño debo despertar y que tus labios ya no besaré jamás Será, 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 será que el fin de nuestra historia muy triste será Será, será que el fin de nuestra historia muy triste será Será que el fin de nuestra historia muy triste será